¿Y ahora dónde estamos? En una casa, en una casa cualquiera. Uf, casi. A ver... Uy, uy, casi. Vale, bien. Un botón. Ah, esto es un ascensor, ¿eso qué es? Uy, hay gente en la cama. No, no parece que haga nada. ¿Y tirándole algo? No, parece que tampoco. Vamos a seguir. Parece que eso no es nada. Ah, espérate. Esto no será un fusible o algo que haya que quitar de aquí. O haya que encontrar otro fusible en algún sitio para ponerlo en aquel lado. Vale, aquí arriba. No veo nada. Es que lo único que se me ocurre es quitar este que está aquí. ¿Pero cómo? Ah, sí. Ah, sí. Vale. Estamos en un hospital, me parece. No sé si hay que agarrarse a la cuerda, al cable, o entrar por... a ver, por el hueco que está en el hueco. Espera. Se me ha olvidado llevarme el fusible. A ver, no sé si hay que entrar por aquí. 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 Una linterna, a ver. Vale, bien. Pulsa B para usar linterna. Vale, ya tenemos. Sí, estamos en un hospital. A ver, ¿ahora por dónde? ¿Esto se puede arrastrar? No, eso no. ¿Y alguna puerta o algo por aquí? Ah, por aquí, por aquí. Vale, ¿y ahora por aquí qué habrá? Aquí nada. En principio nada, no sé que haya que abrir esa puerta. Y por este lado... Está cerrado, vale. Vaya, a ver, ¿y aquí dónde estamos? ¿Esto se puede abrir? No, por aquí no. Un botón. Tengo que lanzarle algo. O a lo mejor, a ver si me ayuda y puedo... No, no me va a ayudar. Así que supongo que habrá que lanzarle algo. O arrastrar una silla, ¿se puede? No, tampoco. Y eso es lo que hay que lanzar. Otra, otra vez lo de... Lo del televisor este. ¡Gracias! ¡Gracias! a ver, no lo consigo, ahora cada vez está más cerca de la puerta esa la puerta de la puerta de la puerta de la puerta ahí hay una puerta por debajo y arriba que tenemos dos fusibles, a lo mejor hay que poner los dos para poder abrir el ascensor y aquí hay otro vale, aquí necesitamos uno solo y aquí dos y por aquí... ah, una llave, una... un candado y hace falta una llave vale, esto no sé si es un ascensor el depósito de cadáver me puede abrir no, no parece que sirva para nada y esto que es el crematorio si vale, y que consigo con eso puedo a ver, si me puedo llevar algo no, no parece que me pueda llevar nada ni empujar esto, el carrito este se puede empujar no, tampoco no, 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 no No, no se puede abrir más la puerta. No sé si es porque está la pierna esta delante. De todas formas, abrir esto no parece que sirva para nada. No, no puedo subir arriba tampoco. Vale, vamos a subir. A ver qué tenemos por aquí. Una máquina de rayos X, parece. Sí. Qué más, qué más hay. No, no sube. Ah, sí, sí que sube. Equipa los sombreros conseguidos en el menú de pausa. Ah, mira tú. Es el primero que consigo. Ah, y aquí están los monos, los monos pesados del primer juego. A ver, este. Ah, me lo puedo llevar. ¿Para qué? Aquí no se puede coger nada. No, arriba no sube. No tengo ni idea de lo para lo que sirve todo esto. Ah, y ella ha cogido un juguete. ¿Por qué? Ni idea. Ni idea. Vamos. Vamos a llevarnos los juguetes al crematorio a ver si... No sé si tendrá algo que ver. O aquí, a la máquina de rayos X. Aquí, a lo mejor tienen algo dentro y hay que quemarlos para conseguir lo que hay dentro. Tiene la llave. Ahí estamos. Vamos. Vamos al crematorio. Vamos. Vamos al crematorio. Vale, a ver como lo pone dentro, ah si, no, no te metas dentro, chalao, bueno espera, a lo mejor hay algo dentro, claro, tendré que entrar despues, a ver la llave, tendrán algo más los demás, los demás osos, vamos a probar, cuidado, No creo que tenga nada dentro, ¿no? No parece que tenga nada dentro No, no tiene nada dentro, este tenía, no sé, ¿no? A ver, voy a quemarlos por si acaso Me lo llevo Manía la niña con los rayos X Venga, déjate de tontería Vale, no, no suba No, no, no Ay, Dios, se me ha quedado atascados, eh Se me ha quedado atascados No atraviesa Vale, a ver si Tiene algo dentro o no Yo creo que no No No, no tenía nada Vale, ya que tenemos la llave Vamos al candado A ver si ahí encontramos Algún fusible A ver, ¿dónde estaba? Ah, era aquí en la parte derecha, ¿no? Aquí Por lo mejor eso no sirve para nada Los fusibles que hemos visto ahí Vacíos no sirven No, no hay que encontrar No hay que encontrar esos fusibles Son solo para despistar, nada más A ver, entre los dos Ah, me ayuda a subir No, 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 no Vale, y ahora No, no se puede empujar Vale, a ver este No tendré que montarlo A ver, ¿qué le falta? Vale Ah, esto puedo No, no me dejas No, no me dejas Nada, que no Ah, aquí A ver, empuja esto Claro No se podía estar quieto eso No, es por arriba No, es por arriba Ay No cabe por debajo Sube, sube Me pilló Me pilló Otra vez Venga No, no, no No puede salir, no, no puede salir, vale. Ese es el bicho que se despertó, que está arriba, o la mano, la mano otra vez, es como la mano de los Adams, vale, ¿y ahora qué? Ah, sí que llega. Ahí está el fusible, sí, sí que hacían falta los fusibles, uy, ¿y ahora qué, tengo que ir? Ah, sí. No, 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 no. ¡No se rompe! Ah, entonces se terminó por romper, vale. ¿O no? No sé si acaba de romperse o no. Vale, el fusible este... Ya no sé dónde estoy. Ah, ¿y esta qué está haciendo? Vale, ya sé dónde estoy, vale. Le estaba doblando los dedos al muñeco. La niña esta es muy bestia, eh. Vale, con uno solo puedo abrir... Ah, mira, de aquí hay otro. Este no estaba antes, ¿no? Con uno solo puedo abrir este que está aquí. Aquí hay otro. Pues sí que necesito el otro para... Vale. Vale, me hace falta los dos. Lo que no sé es si es primero aquí o primero el ascensor. ¿Ya no está? Sí estaba aquí hace un momento. No puede ser. Hace un momento estaba ahí el otro fusible. Un gran trío... Alcohol. Hace un pocoidel. ver dónde está. Ah, me ayuda a subir. Vale, a ver si por aquí hay algo. Ay, no. Otro bicho de estos, no. Vale, no le gusta la luz, sólo se camina, sólo camina en la oscuridad. Ah, me pilló. Ay, vamos a ver. Aquí hay algo que se hagan. Sí, tímida. es que va muy rápido va muy rápido y apuntar a la vez que camina no es fácil ah no va a pasar por ahí, ahí hay luz este otro se va a levantar también este, este se va a mover me parece que se va a mover todo me pillo y ahora son varios y encima vienen por diferentes sitios a la vez a ver como puedo hacer tengo que tenerlo ahí está, los dos por el mismo lado vale, ¿y ahora? ahora que estoy atrapado ahí ah, ya, ya veo el hueco ah 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 Vale, ¿me puedo entrar ahí? No, no, no se puede entrar. Ah, me pillo ese. Aquí no creo que sirva de nada la luz. ¡Ay! Otra vez el mismo. Vamos a ir a punto. No, no sirve de nada la punta. Ahora. Ah, lo que me faltaba. Vale. Uff. A ver. Vale, luz. Eso está bien. No, así no Cógelo No lo voy a coger Ahora Vale, ahora tendré que subir hasta ahí Con la silla a lo mejor Vamos a probar ¿Puedo empujar la silla? No puede Lo intenta pero no puede Estará No, no está a ningún lado Vale Hay que hacer algo a lo mejor Para que la silla pueda moverse Este está atado aquí por algo No me deja hacer nada A ver la silla ¿Y si apagó la luz? Vale, a lo mejor Se levanta uno o hace algo Cómo no Vale, y ahora que se levanta ¿Qué? ¿Tengo que arrastrar la silla Mientras le apunto a la vez Con la linterna? Ahora tengo que Alejarlo de la silla Otra vez Para volver Uy, qué rollo Ni siquiera he podido empujarla Ni un poquito Vale Llegarás por aquí también Contra más lo aleje mejor Sí, por aquí sí se puede Sí, por aquí sí se puede Estaba apuntando Pensaba que le estaba apuntando Ah, tengo que abrir la puerta Ey, ¿por qué no se abre la puerta? Ah, claro Ya me acuerdo Había que pulsar el botón antes Ahora sí Oh, no, 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 no No, no, no No, no No, no No, hay que alejarlo más de la puerta. Vale, un momento, un momento, espérate. Y si... no sé si se podrá hacer. Ya que se levantó, no sé si podré volver a encender la luz otra vez. Y ahora, con toda tranquilidad, ahora sí. La tontería esa de... De alejarlo y apuntarle, eso no tenía sentido. Podría haber sido así. Porque se podía hacer. Ay. Te caes. Pero hubiera sido bastante más complicado de hacer. A ver, se va a mover este ahora. ¿Quién se va a mover? Ah, no puede ser. Así es imposible. Es imposible. Eso es imposible. A ver. ¿Hay alguna luz que se pueda encender aquí? No sé, o atraerlos todos juntos a un sitio. Poderlos apuntar todos a la vez, porque si no... No puedo pasar por ahí detrás. Sí, sí se puede. Uy, menos mal. Ah, había uno aquí. Y otro. Son muchísimos. Uf, es muy difícil. Y pasar corriendo hasta el final, luego de darme la vuelta, no va a funcionar. No, 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 que va, que va. Así no. No. Ah. me voy a hacer que saquen las manos por ahí uff que difícil a ver tenemos una palanca y un fusible ah pero a ver en cuanto le baje la palanca se apagará la luz y entrarán todos esto o algo ah mira si ahí está Six a ver puedo empujar esto no puedo empujar esto y esto se lo puedo lanzar por aquí vale y eso de que te sirve de nada lo que tengo que hacer es coger el coger el fusible y lanzárselo por ahí pero si no me deja mover la banqueta no puedo o saltando directamente desde aquí se cuelga casi ahí está bueno al menos no se ha apagado la luz uy uy casi ahí estamos venga vale vale ya tenemos los dos los dos fusibles vale ahí está el otro ah ya lo va a coger me ahorro trabajo y ahí está el ascensor vale ahora baja no no ¿Qué pasa? Vale, a ver quién hay ahí dentro. Ah, bueno, es para romper esto. Oh no. Ah, me da tiempo. Vale, vale. Vale, ya veo, ya veo. Bueno, es para que me dé tiempo, me está dando tiempo a romper... Supongo que... No sé si me dará tiempo a romper las tablas antes de que salga. O primero tengo que golpear la mano. Oh, no me da tiempo. No se puede... No, no se puede romper. Ah, vale, ya veo. Ay... Lo que había dentro era una mano. A ver si puedo romper las latas. A ver, ¿dónde está la primera mano? Ah, no, no. No. Con dos manos no. Dos manos a la vez no se puede. Hay que tener mucha suerte. Vale, hay que ir a por el tercer golpe de la primera mano. No. 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 No, no, no... Ahí no... ... esto no lo hacía antes, así. Vale, voy a ver si me alejo un poco. Vale, venga ahora. Vale. 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 Bueno, vale. 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 él suelta la tubería y no sé si luego me da tiempo a volver a cogerla. No, como fallé la segunda vez, la tercera ya no se puede. Ah, pero ahora la otra mano sale antes, ¿no? No, es imposible. Así no. Tengo que, antes de que salga la segunda, o justo cuando salga la segunda, hay que romper la primera mano. ¡Ey, eso! Siempre me da tiempo al segundo golpe y ahora ya no. 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 Esas caras son las de los comensales del primer juego, me parece. Se parecen. A ver, ¿quién está haciendo eso? ¿Quién es este? No, 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 no. No, 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 no. Vale, a ver qué hace. Si me da tiempo. A ver. Ahora. Ahora. Ahora me entra otra vez, ¿no? Ay, hay que lanzar algo. Allí al fondo hay juguete. Ah, me ve, me ha visto. Ah, levanta la cama. Ah, si me ve, levanta las camas. Ah, nada. Ah, nada. Nada, mezquilla. Mirá en cuanto me ve. Ay, se queda enganchado. Ah, nada. Ay. Sí. Y no, nada. No, nada. No, nada. Y no, nada. Bueno. No, nada. antes me pilló, porque salía ahora. Vale, a ver lo que hace. Vale, ahora a ver. Vale, ahora a ver, ¿y ahora qué? Vale, al menos no tengo que volver a recoger. Hola. Hola, Sergi, ¿qué tal? Vale, ahora que tengo que... Ah, esconderme aquí. Ahí. Ay, no la ve. Ay, no la ve. Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer? Sí, a mí me encantó. Yo jugué al primero hace dos semanas y me gustó mucho. Yo tampoco había jugado al primero hasta eso, hasta hace dos semanas y me gustó muchísimo. Y este me está gustando más incluso que el primero. Ah, mira, es por ahí. Es que este está muy bien. Me está gustando mucho. Ay, a ver, ¿y ahora qué? Ah, me han matado. No tengo que saltar desde aquí. Nunca sabes cuándo hay que saltar y cuándo no. Sí, ya lo sé. Sí, empecé hace un mes. Ajá, muchas gracias. Ay, ¿ahora qué? Habrá que saltar hasta aquí, a lo mejor. No sé lo que tengo que hacer ahora. Aquí, aquí hay una sábana. No, no creo. Es que hay abajo. A ver, ¿se puede coger de ahí? No, ahí no es. Eso no es. Eso no es. Uy, 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 uy. Que me pilla. A ver, no sé si hay que saltar. ¿Se puede coger de algún sitio? Sí, es verdad, totalmente. Es que el juego es súper, súper oscuro. Es muy, muy oscuro. Y la estética es rarísima, la verdad es que sí. Voy a intentar bajar por aquí. Ahí está, eso es. Eso es lo que había que hacer. La llave. ¿Pero yo tengo una llave? No. No, no tengo llave. O sea, que hay que encontrar la llave ahora. Y este es incluso peor que el otro, ¿eh? Aunque en el otro, Six, se comía a las ratas. Se comía a la mujer del final. Se la comía también. También era bastante, bastante oscuro. Sí. Suelo jugar a juegos que tenga historia. No me gustan nada, por ejemplo, los juegos que son multijugador. Que lo único, por ejemplo, el LOL o... Que no tienen historia, no tienen nada, no te cuentan nada. A ver, siempre, siempre lo... Uy, me va a encerrar dentro. No sé, siempre estás en el mismo sitio y haciendo lo mismo. No me gusta. A mí me tienen que contar una historia. Tienen que tener un principio y un final y que te cuenten algo que esté bien hecho, claro. Que te cuenten una buena historia, con buenos personajes. Y si son imaginativos como este juego, que tienen mucha imaginación. Me encanta. A ver, ¿qué más hay que hacer? Ah, es la llave. Ahí está la llave. Habrá que tirar de esa sábana para hacer que la llave caiga. A ver, ¿puedo empujar el cubo? El cubo... No, este cubo no se puede... No, el cubo no se puede empujar. ¿Y abrir esto se puede? Tampoco. Eh, ¿qué tenemos por aquí? Empujar esto, a lo mejor. O a lo mejor hay que ir por arriba. A ver... Ah, ahí estamos. Es por arriba. A mí es... Bueno, la saga más rara es los Dark Souls. Tiene una historia muy rara. Bueno, muy rara. Muy difícil de entender jugando. Tienes que leer... Tienes que leer cosas y ver vídeos de internet y cosas así para enterarte después de la historia. Incluso después así... No... No... No sabes... A ver... Tienes que leerla varias veces para entender bien la historia de los Dark Souls. Pero, ¿cuál es la saga que tú dices? ¿Qué más hay que hacer ahora aquí? ¿Habrá que subir por aquí? A ver... ¿Eh? Five Nights at Freddy's... No sé de qué va. ¿Pero qué tipo de juego es? ¿Una aventura gráfica? ¿Una videoaventura? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahora qué? A ver, desde aquí. Sí, desde aquí. Ah, corriendo. Hay que correr. Ahí estamos. Y ahora por arriba. Al menos en este... en la segunda parte del juego, las llaves no hay que arrastrarlas. Cógelas. Se las guarda. No hace falta ir arrastrando las llaves por ahí. Vale, ya tengo la llave. Ahora el candado, supongo. Venga. Estrategia. O sea, a mí los juegos... pero es muy puro de estrategia. Bueno, los juegos puros de estrategia no me acaban de convencer. Ahí. ¿Y ahora? Subir por aquí. No, no sube. Arriba hay un... habrá que llegar hasta allí. Vale, se pueden abrir... Ah, por aquí, claro. A ver. No, no creo que fuera esa la idea. A lo mejor había que llegar... No, Axie no es. Lo miraré a ver cómo es. Miraré en internet a ver cómo es. ¿Por qué no me suena? A ver, desde aquí seguramente habrá que saltar. Ahí está. Ah, y hace falta... aquí una... Ey, ¿cómo se llama? Ah, ya está otra vez. Y este sí que hay que arrastrarlo. Hace falta el fusible aquí. A ver si no me ve. Y ahí está el fusible al fondo. Ah, ¿te vas a quedar ahí para siempre? A ver. Ah, va. Va a estar complicado esto. ¿Y cuántos zombies total? Ah, va... Está muy p Jewel. O no. Ah, va a ser todo. Ah, va. Ah, va. Ah, va. Ah, va. Es que no me va a dar tiempo, me ha visto, me ha visto, va a levantar la mesa y me va a ver, me pillo, que habrá que hacer porque no me da tiempo llegar hasta allí, hay que llegar hasta el final, saltar hasta arriba e ir arrastrando el fusible por todas partes, no me da tiempo, a ver por este lado, 10 juegos, que locura, que locura. A ver si por aquí hay algo que pueda distraerlos, tiene que haber algo aquí. Hay que sacarlo de esta habitación seguramente. Vale, ya veo. Ahora, ahora, ahora si me da el tiempo. Y sube. Vale, el fusible. Vale, venga. 9 de estrategia y el otro es un RPG. Vale. Se cambiaron el formato, por probar a lo mejor. ¿Y ahora qué? Abre. Me va. Me va a pillar. Me va a pillar por saltar, por agacharme a destiempo. Vale. Vale, por lo menos esto ya está hecho. No. Así no. Yo no puedo saltar tanto como ella. Casi me pilla. Casi me pilla. No. 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 No puedo moverme. No puedo moverme. Se mueve muy lento. Uy, ¿qué ha pasado? No. No puedo moverme por lo mejor. Me mató. No sé lo que hay que hacer ahí. ¡No! 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 Vale, ya veo. Vale, vale. Hay que romper eso antes de que caiga. Sí. Sí. A ver. Pero ahora ya sé lo que hay que hacer. A ver si me da tiempo. No, no me dio tiempo, es muy justito, muy muy justo. No, ya se quedó atascado, no, ya no llega. No, ya se quedó atascado, no, ya se quedó atascado. No, ya se quedó atascado, no, ya se quedó atascado. Vale, otro piso más. Vale, otro piso más. Vale, otro piso más. Vale, este es igual que el otro edificio. Bueno, tengo que esperar a que venga. Sí, aquí se acaba el edificio este. ¿Qué están tirando por ahí? Vale. 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 Primero tengo que mirarlo, no sé si lo voy a jugar. Porque a mí, ya te digo, los juegos de estrategia... Uff. A ver qué tenemos por aquí. Se estrelló contra el televisor. Este juego es muy raro. Vale. Y ahora por aquí. Por las escaleras. Sí, lo miraré A ver si me ayuda Este juego tiene un montón de pantallas que seguro que han tardado mucho tiempo en hacerlas Y te las pasas súper rápido Ah no, que rebotó y todo A ver ¡Ey! ¿Otra vez? Cuidado con las palabras que dices, que Twitch no te las permite, eh Sí, no te las permite, cuidado Sobre todo hace poco que endurecieron las palabras ¡Oh! Venga ya ¿Qué le está pasando a esto? Me estoy chocando A ver A ver si no me estrello Ahora Ahora sí El candado está por el otro lado Ah, ¿y ahora? Y ahora ya no sé qué hacer ¿Vas a saltar? A ver Creo que hay que saltar mientras subes o mientras bajas A ver No, pero yo No, no, por ahí vine yo No sé qué hacer No sé qué hacer Saltar mientras baja Pero me quedo en el mismo sitio Que de donde vine Lo puedo intentar Mientras baja No creo que es mientras subes Para hacer Porque así es como estaba al principio Cuando vine Estaba así A lo mejor es mientras subes No, no puedo Es que no puedo salir de aquí A ver Ah, puedo salir por ahí Vale, vale, vale Ya Y subir por aquí Sí, sí Ahora sí Es que no sabía que la parte derecha No tenía pared Vale, ¿y la niña qué? ¿Se queda ahí? Ah, tengo que abrirle yo la El candado Y ahora Ahí estamos Vale Sí Sí, sí Es que me tenía loco Y hacia dónde ¿Y dónde se puede hacer? A ver A ver La llave La llave del candado ¿Es esa que está ahí? Eso no es una llave No, esto no es una llave Ahí está la llave Vale Vale, listo Y ahora Por aquí Por aquí vine yo Lo único que puede ser Es aquí No, esto solo sirve para llamar al Para llamar al ascensor Y por aquí nada Por aquí no creo No, por aquí nada Solo tengo este sitio No, 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 no Volver a bajar no creo que sea ¿En qué cambia eso? La niña se queda arriba Ah, no, no, la niña se queda arriba No, 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 no y aquí no se puede ir tampoco ahí se queda y no creo que tenga nada que ver con esta puerta hacia abajo ¿abrá un agujero a lo mejor? sí, puede ser puede ser que haya un agujero abajo a ver no debajo del escritorio no hay nada no hay nada uff, pues a mí ya no se me ocurre nada hacia la puerta a la del fondo la puerta ella no viene me parece que se queda además las puertas a ver no las puertas que tienen pomos redondos creo que no sirven para nada no, no viene no, no viene se queda ahí no, tiene que ser por aquí o aquí o aquí o en esta habitación en esta habitación lo único que hay es la ventana a ver aparta no, ni me ayuda no, ni me ayuda vale, no, ni me ayuda no se puede empujar no se puede empujar no se puede empujar mira, me meto dentro a mí tampoco ay, ya llevo dos horas jugando y ya cuando llevan dos horas ya así que lo que voy a hacer es dejarlo aquí porque ya que no sé seguro que con las ideas frescas mañana se me ocurrirá algo con más idea a ver ah, mira ahora sí que viene no, se queda ahí no, no viene no, no, no sé no se me ocurre nada a ver aquí se puede saltar bien y aquí hay que coger carrerilla otra vez vale, empezamos ahora y estará el candado abierto ya todavía el candado no está abierto vale hay saltar hay que saltar vale vale, no estoy centrado vamos ay, se mató casi vale ahora sí ahora hay que coger la llave que era fácil estaba en un cajón en este cajón estaba la llave y se puede abrir el candado ya y aquí es donde me quedé ayer ayer estuve dándole vueltas y puede ser a ver puede ser que no salta a ver si lo el candado otra vez estará... Sí, no, supongo. Sí. Pues nada, tengo que volver a hacer esto. ¡Ah, otra vez! ¿Pero por qué? ¿Qué me está pasando hoy? ¿Qué me está pasando hoy? Venga. ¿Qué me está pasando? Vale, a ver si no me caigo esta vez. Vale. ¿Qué me está pasando hoy? ¿Qué me va a hacer ahora? ¿Es saltar en el techo? Ah, mira, ¿lo va a hacer ella o qué? Pero eso no hace falta. A ver. No, eso no se puede hacer. O al menos no desde esa altura. no se puede hacerle. No. Vale, seguro que no se puede hacer eso, que a lo mejor sí que hay que hacer eso. Eh... ¿Cómo has llegado tú aquí? ¿Cómo has podido llegar hasta aquí? Sí, es eso, ahí estamos. Es que había saltado demasiado alto. Eso es lo que había. Ayer estuve dando vueltas y no se me ocurría. Vale, ¿qué más? Ya hemos salido de esa zona. Ahora hay que subir por aquí. Vale, tenemos una manivela. Bueno, ya me ayudará a subir, ¿no? Sí. Ah, vale. Y ahora... Ahora a ver si me tengo el tortazo. A ver, por aquí... Habrá que bajar estas escaleras. Me ayudará ella, supongo. Venga. Eso es. Y por la tubería. Bás Bank kara. Abajo, no se ha Maya. Abajo, no basta. Abajo, no bajo. Abajo, no. Abajo. Abajo, no haz arriba. No lo vástica, no, boîtele.